¿Qué pasa mis brothers? ¿Cómo están? Yo soy Memo, bienvenidos a un nuevo episodio más de esta serie de The Last of Us Part 2 que estamos jugando aquí en nuestro canal. Aquí seguimos con la historia de Abby, estamos con Yara, necesitamos buscar a Lev que el capítulo pasado, bueno, huyó de nosotros, estábamos en el acuario y se fue. Y ahora tenemos que ver hacia dónde será el camino, hacia dónde será nuestra siguiente aventura. Imagino que iremos a la isla donde, bueno, donde estaba la mamá de Yara y de Lev, las hermanas. Y veremos qué pasa con este tema, porque según lo que nos comentaba Yara, ellos son tan devotos en la secta esta de los Serafitas que los padres se pueden hasta castigar, autocastigar, por los supuestos pecados de sus hijos. Así que nada, bueno, Yara nos comenta que tenemos que buscar algún bote para llegar a la aldea, exactamente. Y Abby, según Abby, aquí hay botes que podemos usar. Así que nada, vamos a tratar de buscar esos botes para poder llegar hacia la isla donde se esconden los Serafitas y poder encontrar a Lev. Vale, aquí estamos ya cerca del puerto. Al parecer ahí están los barcos y yo quiero que nos detengamos solo un segundo a ver los detalles y los gráficos de esta parte porque están increíbles. O sea, el movimiento del agua, las rocas. Yo sé que no es un paisaje muy bonito, no a todos les va a gustar, pero a mí me impresionó mucho el tema de las olas, ¿no? Cómo están hechas. Bastante impresionante, la verdad. Vamos, Yara, you can do this. You can do this. Bueno, al parecer tenemos que continuar nuestro camino por esta escalerilla. Y... ¿Hola? Uy, estoy escuchando disparos. Buscaré una lancha y te recogeré. No, puedo ayudarlo con esto. Yo puedo, ¿sí? Estoy escuchando disparos. Serán infectados. Uy, 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 uy. Espero que no sea una... una batalla entre Scars y Lobos porque ahí estaríamos en fuego cruzado. Y la verdad es que no me gustaría... no me gustaría quedar atrapada con... quedar atrapada con Yara en uno de los... de los tiroteos, ¿no? No sería nada agradable, la verdad. Así que, bueno, pasemos por aquí, a ver. Ok. Lleve mucho acá en Seattle, ¿ah? ¡Al su... ¡Qué susto! ¡Mani, brother! ¿Qué diablos? ¿Mani? ¿Estás sola? Sí. Mierda. Ese francotirador es bueno. ¡Oh! El francotirador. ¡Este pendejo! ¿Cómo se nota que es mexicano, Manny, ah? Ok. Claro, Abby no... Abby no puede esperar a que... a irse con los lobos. Bueno, vamos a acabar con ese francotirador, entonces. Dato interesante, cuando estábamos con Ellie, en una de las partes, los lobos empezaron a decir que había un francotirador. Y... y ahí fue justo cuando nos separamos de... de Jessy, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de eso. Y... Y bueno, ahí se separaron Jessy y Ellie. Por aquí. Porque Jessy pensaba que podía ser Tommy. Espero que no sea Tommy. Porque si no, vamos a tener una pelea... Contra Tommy. No es algo que yo quiera, la verdad. Así que bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a acabar con este francotirador. Vale, vale, vale. Este francotirador es buenísimo. La verdad es que tiene muy buena puntería. Pero creo que aquí ya estamos... Cubiertos. La calle está jodida. ¿Y ahora? ¿Y esto para qué será? Ah, este. No, 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 no. Agárralo. Ah, vale, ok. Que tenemos que usar esto para... Para pasar. Uy, 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 uy. No, no, no. Corre, corre, corre. Es muy bueno ese francotirador. Bueno, bueno, bueno. En este punto el juego nos está dando un montón de municiones. O sea, me huele a pelea final. Esto va a ser pelea final contra un francotirador. En serio. A ver. Veamos qué tal. Porque nos están dando muchísima munición. Uy, escucho infectados. Oh. Los está atrayendo hacia acá, ¿no? Los atraen hacia nosotros. Exacto. Oye, mira, la verdad es que yo no quiero pelear. Así que... Vale, aquí viene uno. Ah, pero... Pero Manny lo tiene controlado. Vale, Manny, yo voy detrás de Tigro. Yo voy detrás de ti, my brother. Vale, vale, vale. Yo creo que aquí, detrás de esta camioneta, vamos a estar bien. Ahí. Vale. ¿Otra más? Bien. Ahí está. Ahora pistola. Esa es. Bien. A estos se los podría matar con arma cuerpo a cuerpo. Pero la verdad es que... Si me salgo de cobertura, el francotirador nos dispara. Entonces... Por eso no había intentado matarnos cuerpo a cuerpo todavía. El tipo no se detendrá. ¡No te! Mira. Eh... Vale. Ahí. Ahí. Vale. Eh... Ese tambaleante... Se murió prácticamente solo. Tiene un chasqueador. Ahí. Ahí. Perfecto. Excelente. Ok. Al parecer estamos llegando al puente donde se supone que está el francotirador. Esto... Esto... Esto es pelea final, entonces. ¿A dónde se fue? No puede estar lejos. A ver. Ahí avanzamos poco a poco. ¡Abajo! ¡Diablo! Ah, sigue ahí el tipo. Vale. ¿Qué pasa si me asomo? Ahí. No, yo creo que no es... Yo creo que no le vamos a poder pegar. ¡Sigue presionando! Ahí. ¿Quién será este tipo? ¡Detenemos, pendejo! ¡Detenemos, pendejo! ¿Vale? Creo que hay que ir tras de él. ¡Corre, corre, corre, Abby! ¡Let's do it! ¡Let's do it! Ahí. Vale, nos agachamos aquí. ¿Dónde está? ¡Franco tirador! ¿Dónde estás? ¡Franco tiradoras! ¿Vale? Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Ah, se encerró. Se encerró, a ver. Ah, claro, tiene sentido. Esa puerta no tenía mucho sentido que la abriéramos si nos iba a estar esperando el tipo. ¡Mani! Ah, vale, esa puerta. ¡Uf! ¿Quién será este tipo? A ver, lo podremos descubrir. ¿Mani? ¿Por favor? Ahí. Eso es. Estoy tratando poquito a poco. ¡Oh! ¡Oh! Ok. ¿Mani? Con placer conocerte. Espero que estés muy bien. Y... Bueno. ¡Mierda! Nos veremos. Nos veremos en el otro mundo, my friend. ¡Dios! ¡Qué fuerte! Este lugar me recuerda al... Al restaurante... Donde peleamos contra David. El... 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 El caníbal de... De The Last of Us 1. ¿Se acuerdan? Que peleamos contra... Contra Ellie. O sea, Ellie contra el caníbal. ¡Ah! ¡Es Tommy! ¡Tommy era el francotirador! ¡Claro! ¡Uy, Yara! ¡Uy, Yara! ¡Uy, Tommy! Ok. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Estás bien? Happy. Entonces, cuando estábamos con Ellie... ¿No? Cuando los lobos se comunicaban por radio... Diciendo que había un francotirador... Era Tommy. Ahí ellos estaban pidiendo refuerzos, entonces. No importa. No, claro. Si no, le vas a contar la historia de cómo asesinaste Joel, ¿verdad? Usaremos la lancha. Bueno, para ser justos... Tampoco le voy a contar de cómo Joel... Asesinó a su padre, ¿no? Bueno, ahora sí. Por lo menos ya logramos el objetivo... De... Encontrar la lancha... Y de poder... Buscar a Lev en la isla de los Serafitas. Así que vamos a ver... Qué nos espera en esta isla, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí ya llegamos... A la isla de los Serafitas. La verdad es que yo no creo que nos estén esperando con los brazos abiertos para recibir a Yara. Así que... Ya veremos... Qué sorpresas nos trae esta isla Serafita. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están? Yara. Ah, vale. Perfecto. Entonces, estaremos bien... Pasando por aquí. Ahí está la lancha de Lev. Ah, bueno, claro. Lev fue directo a la casa de donde vive la mamá de Yara y de Lev. Así que, bueno, imagino que tendremos que llegar hasta esa casa. Bueno, ahí a lo lejos podemos apreciar una aldea. Así que espero que estemos cerca... De la casa de Yara. El refugio. Vale. Me parece muy bien. Yo te sigo, Yara. Lead the way. A ver... Lo bueno es que, según Yara... ¿Cómo? Esta zona no la suenan usar los Serafitas, pero están... Oh... Sonaron la alarma a los Serafitas. Y entonces ya no van a atacar en la noche los lobos, sino que van a atacar... O sea, ya. Y esto va a ser un problema porque entonces vamos a tener que luchar. ¡Viven mil personas aquí! O sea, vamos a tener que pelear contra 500 personas, pues. Bueno, los lobos. Nosotros no sé si vamos a luchar contra... Contra todos. Y atravesar el aserradero. Que es lo que nos dijo Yara. Nos están dando un montón de munición. O sea... Desde hace rato que estoy oliendo una pelea final, pero... No sé, no... ¿Cómo? Ah, se están organizando porque ya llegaron los... Los lobos. Y se están llevando los niños. Sí. O sea, por favor, explícame. Esto va a ser una batalla... Vale. Ok. Let's do it, entonces. Olis. Buenas. ¿Qué tal? Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Vale. Así nos vamos por aquí atrás. Calladitos. Hola. Buenas. Toma. Perfecto. Y creo que vamos a poder... Recuperar la flechita. Sí. Porque fue un disparo perfecto. Asómate, anda. Toma. Vale. Pero... Perfecto. No sé si quedan más. Creo que sí. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí estás. Aquí estás. Ya, ¿no? Dime que son todos. Sí, sí, sí. Son todos, al menos por ahora. Y ahora hay que registrar un poco esta zona, ¿no? Para ver qué nos podemos llevar. Bueno, ahora sí continuemos el camino. Había un montón de munición. Así que, bueno, ahí pudimos recuperar algo de lo que gastamos en esta batalla. Vamos, Yara. Enséñame el camino hacia la casa de tu madre. Vamos a buscar a Lev y a rescatarlo. Porque no creo que estén contentos. Si es que ya lo vieron, los serafitas. Vale, ahí hay un bote. ¿Y por dónde vamos? ¿Por aquí abajo? Sí. Efectivamente. Efectivamente. Nos seguimos moviendo por aquí. Uy, 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 uy. Bueno. Eso fue una manera bonita de evitar una pelea innecesaria. Vale, tenemos una mesa de trabajo por aquí. Así que vamos a ver qué podemos mejorar. Tenemos un montón de piezas. Nice. Perfecto. Ahí tenemos una mira para el rifle. Tenemos el lanzallamas lleno. Eso es otra buena señal. Toma. Una menos. Ya no vine, no llegué hasta aquí para ir 100% con sigilo todo el tiempo. La puntería, Memo. Esa puntería, Memo. Vamos, Yara. Detrás de ti, detrás de ti. Uy. Ok. ¿Vale? Eso es. Le parece que le corté una pierna o algo así porque... Uno menos. Bien. Nice. Gracias, Yara. Gracias a tu ayuda fue posible pasar a esta parte. Ahora vamos a investigar un poquito las casas y seguimos. Bueno, después de dar muchas vueltas, de recorrer bastantes caminos y de luchar contra muchos Serafitas, Al parecer, hemos llegado a la casa de Yara y de Lev. Lev, ¿eres tú, mi amigo? Te hemos encontrado... Está muerta la mamá de... De Lev y de Yara. Gracias a Dios. Ella hizo esto. Qué fuerte. Solo intenté hablarle. ¿Qué pasó, Lev? Esto era lo que les decía, que... Empezó a perseguirme. Que... La religión esta es como un poco rara. Y los padres del... Los padres como que son responsables, entre comillas, por los pecados de sus hijos. Entonces, como que pueden autocastigarse. Todo saldrá bien, lo prometo. Qué fuerte. Quiero irme. Vale. Sí, yo igual. Vamos. Seguimos escuchando disparos, así que... La guerra sigue, al parecer. Oye. Entre los lobos y los Serafitas. Ahora tendremos que escapar, supongo, ¿no? Uff. Este juego, ¿eh? Este juego, las muertes. Es fuerte. Bueno. Sigamos, tendremos que... Tendremos que esquivar las batallas, ¿no? Y pasar desapercibidos, ojalá. Bueno, al parecer ya hemos llegado como... A la calle. No sabía que aquí en esta isla había también... Eh... Bueno, construcciones, calles, edificios, autos. No lo sabía. Pensaba que esta era una isla 100% como construida por los Serafitas. Con esas casas de madera, de paja... Esas cosas. Pero bueno. Bueno, eh... Al menos ya estamos un poco más alejados de la aldea. Y espero que ya hacia esta parte ya no haya tantas... Tantas peleas, ¿no? Contra lobos y esas cosas. Sí. Ese es el tema. Es complicado. No podíamos salvarlos a todos. Un montón de Serafitas aquí. Dead. Por aquí. Nos movemos. Uy, uy, uy. Hay un montón de personas buscándonos. Con linternas y todo. Vale, aquí hay provisiones todavía. Vale. Vale, 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 vale. Piezas también. Genial. Bueno, perfecto. Según Yara, vamos a poder huir por acá, por debajo de este camión. Me parece que ella tiene alguna ruta, así que... Espero que lo tengas muy claro, Yara. Y nos puedas guiar lejos de esta masacre que está viendo ahora. Vamos. Vale. Vale. Vale, tendremos que seguir por aquí. Por dentro de estas casas. A ver si hay provisiones, cosillas. Ok. Lev. Vamos a salir de aquí. Ahora mismo. Tengo a una. ¡Yara! Oh. ¡Yara! Yara is gone. ¡Yara! Oh. ¡Yara, levántate! ¡Disparo! ¡Vamos! Yara... Yara, por favor. Bueno. Debemos irnos bien. No. ¡No! ¡Vamos! ¡Veo a alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Vuélgala! ¡Ahora! ¡Maldición! ¡Es Abby! ¡Dige atrás! ¡Qué fuerte, bro! ¡Qué fuerte! Isaac. Bueno, claro. Isaac iba a dirigir el ataque, ¿no? Siendo el líder de los lobos. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. No es lo que parece, Isaac. Nos encargaremos de ti en casa. No es uno de ellos, por favor. Abby, muévete. ¡Carajo! ¡Es solo un niño! ¡Huy! Tienes tres segundos para alejarte de ese Scar. Uno. ¿Vas a dispararme? Enfrentamiento final contra Isaac. A ver. Dos. No me voy a mover. Abby. Hasta luego. ¡No! ¡Qué diablos! ¡What! ¡Dipárenle! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Fue Yara la que me disparó! ¡No! ¡Para salvarlos! ¡Vamos! ¿Y ahora Yara? ¡Qué fuerte, brother! ¡Debemos irnos, Lev! ¡Está muerta! ¡Uf! ¡Está muerta! ¡Lev, vamos! ¡Fue tu maldita gente! ¡Ey! ¡No son mi gente! ¡Ah! Ahora no son tu gente, ¿no? ¡Escúchame! Tendremos que luchar para salir, ¿sí? Necesito que nos muestres las lancas. Ya quiero volver a jugar con él y no quiero jugar más con Abby. No dejaremos que nos detengan. ¿Ok? A ver. Ok. Bien. Sígueme. ¡Uf! A ver, bueno. Tendremos que buscar provisiones por aquí. Hay muchas provisiones. Nice. Bueno, vamos a tener ahora que huir de los lobos y de los serafitas. Así que esto va a estar movidito, chicos. ¡Uf! Eso estuvo fuerte. Parece que ya, al menos, logré acabar con todos después de un buen rato luchando acá. Vale, ok. Tratemos de salir por esta puerta. A ver, ¿qué nos aparece? A ver si podemos llegar al puerto rápido y encontrar una lancha. ¿Qué pasa, Lev? Claro. Si tenemos que salir de aquí. Solamente para poder volver a jugar con Ellie. Bien, ahí pudimos mejorar bastantes cosas. Mejoré la capacidad de la pistola normal. ¡Qué feo eso que estoy viendo ahí al final! Uy, 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 uy. La velocidad de recarga de la escopeta. Tenemos que ir por las lanchas, sí o sí. O sea, tendremos que cruzar bastante de la isla. Pero bueno, mis brothers, yo creo que ha llegado el momento de dejar este episodio hasta acá. Creo que ya hemos avanzado bastante. No creo que nos quede mucho para el episodio final. Así que ojo ahí. Si te gustó esta serie y si te gustó este episodio, déjate un like bien enorme que yo lo vea. Y comparte esta serie y este canal con tus amigos, con tu familia, con tu perro, con tu tío, con todo el mundo. Y suscríbete aquí abajo que es totalmente gratis. Y así apoyas un montón al canal. Recuerda que yo soy Memo, el hermano mayor de este canal de hermanos, llamado Lesman Bros. Y nos vemos en los próximos episodios. Los quiero mucho, chicos. Hasta luego. Cuídense. Chau, chau.